De Azteca Digital, Trapatón y TV, y el famoso Roba Domingos, La Bar de Solidera, TV. Bienvenido para noches, esto es Fania 97, todo listo ya. Una roja simplemente impresionante. Vámonos y iniciamos para ustedes hoy. Y este es el sabor del grupo, y este es el sabor de Fania 97, para ustedes hoy. Y este es el sabor del grupo, y este es el sabor del grupo. Vamos a saludar también al famoso Drago, LaLomita.com, Barry, Jimmy, Gus, para Kiki, Julius, para Kiki, Kiko, Rana, Poderoso, Dari, Buenas Noches. Y este es el sabor del grupo. Llegó la combi poderosa Miss Kiguala. Bienvenido para ustedes. Fania, para ustedes. Y que van a hallar. ¡Fania 97! Fania, tu señal es la cabina. Para 97, tu voz persona. En la pista, en la pista, la gente bailadora, los saludos a la banda se ignora. Mañana y siempre. Toda la fila, aunque ni se estuvo a la luna. Cuando, hay todo panita, con el papo y su planta, el león la mera. Toda la vida para mí. Siempre se le escucha, bonita hermana. Siempre es Kiki. En la comida, de goya, mis Kikwana. Para el hermano, Tony, un cariño. Sí, para ser al menos. Mi gana es el aguacate. Mi esposa, el papo y su gana. ¡Mucho bebeño wana! ¡Mucho bebeño wana! ¡Todos los vingos callejeros! ¡Yo lo te ve! ¡Están moviendo! ¡Pras a atrasada! La vaga bien lógica. ¡Que se tiene resposando famosos enidia al agua! ¡En galagua para el mar! ¡Todos los baribos! ¡Vorcasitos a molinos! ¡En manos locura! ¡Nos ruso! ¡Para cu, chico! ¡El contanto a las culas! ¡Oda Miguel Lepisiguales! Para que quesese escucha el sombrero de Guadalajara Si el mejor es paña Y que venga ya Y el mejor es paña Paña, paña, paña Paña, paña, paña Y el famoso Segui, reggae, pa Segui, reggae, pa Dice Chimita poderes Si el mejor es paña Hasta que digita Para el famoso insoportable Famoso Ale Los niños sin fin Como la mente y como la coca Llego y el chelo Cuando la lava en rota El rey Por trece Desapartaron los locos El barrio 27 Para el chiquito con la suci Como queda arriba y el abrazo Llego a la banda El rey Por trece El capito chelo El honor y el lágrimas Todas las zonas norte de España La cumbia El rango El rango El rango Para el mejor son pa 18 El guancho El rango El rango El rango El rango El rango Cama boys Y el maña, 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 maña Y el famoso, chiqui, riqui, pa, chiqui, riqui, pa ¿Cómo lo harías con tu brazo? Chiqui, riqui, pa, chiqui, riqui, pa La voz, para la famosa, chispita por llave Bienvenidos hoy, los fantásticos de esta Y su legítario, a Eddie Pato, a Chico Motocato La gente casa a planta, mi canal es del día Hasta la Unión Americana Y todos los chinos nuevos, el enemigo Y mi chico a mi tanto Aquí no vayan a inser� La primera bolsoña del topo y el topo Es el riqui, el tijé, para a flote El famoso bandido, famoso Pedro Solis Es gochazo, pañaderos de fresca Y me gola, maña, mañuelo, 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 mañuelo Sonido Mr. Rooks, dimensadidad, el famoso Manu, desaparecidos bien juntos, para el barrio 27, para el chiquito y la esquina, al dejador de pelote y pique, el famoso Bubi, la novena Mundo Club. ¡Bienvenido hoy! Omar Rojas, simplemente impresionante.